Un maravilloso programa audiolibro, narrado en mi voz, con efectos naturaleza, calidad espiritual para mejorar nuestra calidad de vida y descubrir nuestro ser interno para unirnos a través de ello con la Santísima Trinidad. Estamos creando un mundo mejor al cual todos deseen pertenecer. Puede adquirirlo llamándome al celular 315-333-2306 o visitándome en la librería Todo Libro, calle 152A, número 7H81, Bogotá, primer piso. A la Virgen de Torcoroma, de Ocaña Patrona. Virgen de Torcoroma, Virgen de Torcoroma, eres milagrosa, eres dulce aroma de esa fresca tierra que tanto amo y que de amar jamás acabo. Virgen de Torcoroma, de sublime y eterna presencia, bendice esa Ocaña, fraternal tierra inundada de milerarias esencias. Virgen de Torcoroma, desde tu culto allá en la loma, donde histórico día naciste y al valle a Caritama luz diste, observa siempre la ciudad apacible, elevándote noble y sincera oración desde la bella planicie, cuando el corazón del ciudadano humilde, tu imagen venera con fe sincera. Virgen de Torcoroma, tu presencia aclamaré, siempre como ahora arraigando en ti mi fe. Virgen de Torcoroma, cuando incrédulos te ofenden, mi corazón llora. Virgen de Torcoroma, llegará el día que te ofrenden, acongojado de dolor, por su falta de fe y amor, su devoción peregne. Virgen de Torcoroma, el siempre milagro, bendices de las Ocañeras su boca, donde llevan la miel dulce de las cocotas y su corazón y el alma llena de ternura y bondad. Virgen de Torcoroma, el siempre milagro, siempre guiarás nuestro destino, siempre iluminarás nuestro camino. Virgen de Torcoroma, siempre milagro. Ibalri, abril primero de 1983, estos son poemas que tienen aproximadamente 30 años de haber sido escritos. No se les ha cambiado una coma ni han sido pulidos. Los he transmitido tal como me los entregó la divinidad a través de la inspiración. Inspiración. Virgen de Torcoroma, el milagro, ser en dulce adoban y sabiduría. Virgen de Torcoroma, de su libre y eterna presencia, bendices a Ocaña fraternal.